Pones firme, pero no puede ser, siempre llega tarde. Es verdad. Ya te dejo el día, Nio. Ya, tranquila, mi amor. Buen día. Mira, se feitó. Te maté, eh. A ver. Te queda bien. Toque, 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 con confianza. Muy bien. Es otro tipo, eh. Divino. Te favorece. Muchas gracias. Muy bien, te queda. La verdad me adoro. Un cafecito para Brad Pitt, pues, ¿eh? Claro, tenés la audiencia ahora. ¿Quién dormieron bien? Yo coma cuatro, tu hermana perdió conocimiento. No, te platici, está muy bien. Yo todavía no lo llevo. Diario, desayuno y después la audiencia. Claro. Y date una duda. Yo no llegué a leerlo, no, no. Después la audiencia voy para el estudio, ¿eh, Solio? Sí, pero ojo, manejá tranquilo que tenés una esposa a bordo. Rafa, por favor, soy especialista en llevar esposas. Matá la mía. No, no, siempre pasa así, siempre. Se abre una salida, ¿cómo son? Te gustaba, te gustaba, levantaba. Tranquilo, Rafa, ¿eh? No. No, no, te prometo que no miro, no miro. Pero su secretaria dice que es urgente. Sí, pero ¿y ahora y esto? Tomá, no importa, no importa. Perdóname vos. Qué divina, divina. No, usted no, Magdalena, no. ¿Qué pasa? Pero ¿cómo que Mauricio le dijo que se vaya? Rafa, 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 vení, Rafa, vení, por favor. Permiso. Así como en el baño te dije que no te iba a mirar, ahora no me voy a dar vuelta para no incomodarte, ¿eh? No. ¿No me ayudás con el bretel? Sí, lo que pasa... ¿Qué? Te tenés que ir urgente. Sí, muy urgente, pero no hay apuro. Bueno, dale, porque yo me quiero ir al parque a hacer footing. ¿A vos no te gusta? Es un parque hermoso. No digo el footing. Sí, no, me encanta, me encanta, me encanta. Es como que uno se llena los pulmones de aire puro, ¿no? De aire puro, de aire puro. ¿Podés? ¿Eh? Sí, hoy no, pero mañana voy a ir, mañana voy, sin faltar. No, si podés con el bretel te pregunto. Sí, hay una patita rebelde que se está alogada. Pero ya está, ya la estoy... Ahí entró, ahí entró, costó, pero... Gracias, ¿eh? ¿Te vas? A don... al trabajo, chau, ahora sí, chau. Cuidalo a mi maridito, ¿eh? A eso iba, a cuidarlo. Chau, Rafa, gracias, ¿eh? No, ¿cierto? Chau, dale, chau. Gracias. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Lo hice cada día más tarde, yo no lo puedo creer. No sabe lo que me pasó, señor. No sé lo que le pasó hoy, pero sé lo que le pasó ayer, antes de ayer. Siempre llega tarde. Le pido un favor, quiero que atiendan a mi cuñada bien, ¿estamos? Pero espérese, espérese, ¿usted tiene otra cuñada? No, la cuñada que usted conoce, la de toda mi vida, está acá con el marido, están viviendo por un tiempo con nosotros, ¿puede ser? No, por... Mire, le digo algo, vamos a tener un problema porque yo a su cuñada la tengo acá que no le paso, no le paso. Va a disimular, va a disimular, va a disimular. Hola, Elo, ¿cómo estás? ¿No sos tan buena y me preparás un juguito de naranja, Elo? No hay naranja. Sí. Va a haber naranja porque va a comprar naranja, quiero que me compre una bolsa de naranja. ¿Una bolsa? ¿Una bolsa o dos? Y quiero la de ombligo, la gorda, la redonda. ¿Eh? La de ombligo, vamos. Es divina. Esta chocha que... ¿Se están peleando? El doctor Carmen y a mi socio, la doctora Piringuli. Ah, sí. ¿Qué tal, doctora? Sí, ¿qué tal? ¿Llamó a alguien? No sé. Mucho gusto. Lo cítame. Ay, no. Digo, el doctor Coroto me habló muchísimo de usted. Muy amable, Coroto. Bueno, yo me estaba yendo porque... Sí, 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 porque me están esperando los clientes. Ah, están los clientes. No los había esperado. Buenos días. No, gracias. Doctora, el atallé, el atallé. Ah, el atallé, doctora. Sí, el atallé. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Espacio, señora. Lápiz labial, doctora. Lápiz labial, doctora. El, la... No, se lo das en la próxima audiencia, ¿no? Porque esta era la audiencia que tenías. Este es el carrollito que tenías. No sabe lo que es. Una furia. Una furia. No, no sabe la cosa que hace. Trepa, labingote. No, una locura. No, no me gustó. No me gusta. Esto no me... No, de verdad no me gusta. ¿Por qué le dijiste a Magdalena que se vaya? Ah, qué botona. Te batió. Pero, ¿cómo no me va a matar? Es una botona. Pero si la secretaria del estudio, ¿cómo no me lo va a decir? Pero, bueno, ¿qué querés? No podía ir al estudio de la Piringula. Entonces dije que venga acá y le dije a Magdalena. Mira, toma te rama, Magdalena. Mañana a las diez. No, pero acá no... No, no se hace acá. Oiga, no me gusta. No me quiero meter en tu vida privada, pero no me gusta. De verdad, ¿no? Es... ¿Por qué? Con la mujer tan bella que tenés con Patricia. Es necesario esta cosa. ¿Qué tiene que ver, Rafa? ¿Qué estás diciendo? Che, qué tiene que ver. Son muchos años tomando sopa. ¿Viste? ¿Cómo no te cansaría de tomar siempre sopa? No, si está calentita es rica. ¿Ya se va, Luisa? ¿Y ahora qué? ¿Que le trabajo el doble ahora? ¿Yo le consigo para cuatro? Mira, saca esa de encima a esa puñada, porque yo le trabajo a usted, no le trabajo a ella, ¿eh? No, yo le pido, por favor. No, 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 no. Todo tiene un límite. No, no, de verdad. No, no, mi amor. Esta mujer, no, hay que echarla ya. Me ponen la cabeza... Sí, está terrible, pero no se puede. ¿Viste que es tan tan... No, bueno, sí tan tan, pero ¿viste? Una onda... Sí, mi amor, no. Estás cansada. No, pero la llevo, esta es la... No, no, bueno, bueno, relájate. Que viene, que está enojado con esa bolsa que trae de mierda. ¿Por qué no te desnudas? Sí, estoy nervioso, se vea. Disculpame, mi amor, pero así, una duchita, dale, te he dado eso, mamá, 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 divina, como siempre. Pero llega un momento... Hola, ¿te fue bien en el parque? Sí. ¿Qué pasó? Shh, 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 shh. Vení, 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 vení. Ay, Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rafa, Rafa. Tu mucama. ¿Qué pasó con mi mucama? Me da vuelta. No, dejáte de joder, sos una carecita, te dan vuelta todas a vos, dejáte, yo no puedo creer. Ah, todas no, no digas eso, todas no, ¿eh? Las mujeres de mis amigos, de mis socios, son sagradas, es código, es código. Es código, es código, es código, es código, es código. Escuchame, esto es peor, mi mujer me descubrió el lápiz labial de la doctora Piringuli y mi ropa. No, te puedo creer, me quiero matar, me quiero matar. Ay, ¿pero qué le dijiste? Que era tuyo. No, vos no podés decir una cosa así. Bueno, me tenías que salvar, Rafa, es que te mantás ahogado, ¿entendés? ¿Cómo? Pero para salvarte vos me hundiste a mí. Bueno, ¿qué querés? Me permitió que no iba a decir nada, que no iba a comentarle a tu mujer. Pero vos sos loco, pero es mi cuñada, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué querés que piensáis? Es mi esposa, ¿qué querés? ¿Que nos separemos ahora con todo el clima que hay encima, viste? Vos nos estás bancando acá, querés que nos separemos, otras dos casas más separadas. No, Mauricio, pero no me responsabilices a mí de lo que hiciste vos, es injusto. Sí, tenés razón. Ah, bueno, viste. Es injusto, no, eso. Decía la verdad, dale, me la banco, decínselo. ¿Eh? Sí. ¿Qué les digo ahora? Ves así me gusta que estés, me gusta que estés tierno, que estés cariñoso, cuando sos bueno conmigo me gusta más. Bueno, conejito. Patri, pase lo que pase, nunca es suficiente repetirlo, te amo. Yo también. No, que yo también quería decirte... No, 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 él no es culpable de nada, Patri. Te va a decir la verdad, sálvame. Hijo de mil... Mirá, nunca el perdón es exagerado, Patri. No empecemos con aforismos, te pido por favor, no me banco tus versos, ¿eh? No, no son versos, de verdad, Patri. No me gusta nada. ¿De qué, pero...? No, mirá, yo no soy cuidada de mi hermana, no me interesa nada lo que hagas con tus asuntos. ¿Sabés lo que me molesta? Sí, sí. Que vos le pusiste lápiz de labios a Mauricio en la ropa y yo me hago todo un rollo. No, pero... Y pienso que él me está metiendo los cuernos a mí, y por tu culpa, y es tuyo. No, no, es que esto lo que quiero, no es mío. En la oficina una cliente estaba retocándose todo el tiempo, se lo dejó olvidado arriba de la mesa. Ah, sí, yo, claro, y yo me chupo el dedo. No, 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 no. No, 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 no. Te lo pido, a vos, quiero que me entiendas, te lo pido por... Yo agarré el lápiz labial, estaban los dos sacos colgados porque trabajamos así en camisa, y yo sin querer lo puse en el bolsillo de Mauricio, te lo digo de verdad. Vale, dale, seguí con los versos. No soy de eso, te lo puedo asegurar. Oiga una cosa, yo sé que son asuntos raros tuyos que tenés, que tienen todos los hombres. No me importa nada. No, no es así. Hacé lo que quieras, pero te pido, por favor, tomate el trabajo de ocultar las pruebas un poquito nada más, ¿eh? Un poquito nada más. No, pero yo siempre lo hago. Ah, siempre lo hacés. No, quiero explicarte esto. A mí no me importa un carajo si lo hacés siempre. Hacés lo que quieras, no me importa nada. Yo siempre hago esto. Cuando alguien se olvida algo en oficina, una cosa de cosméticos, yo lo traigo. Alejandra también lo hace, también, y se lo da. ¿A quién? ¿Cómo? A la mucama. O sea, ella tiene una prole que mantener, no se puede comprar un cosmético, entonces nosotros hacemos y de cualquier cosita se lo traemos. Esto fue, me pareció tan injusto. Ay, te pido, por favor, que me per... No, no, ahora no, ahora yo estoy mal, de verdad. Te pido... No, no. Rafa, te pido mil disculpas. No, no, no. ¿Sabés qué pasa? Que yo digo, ¿por qué tanta injusticia? ¿Hasta dónde viene el padre y el padre? No sé cómo pedirte perdón, Rafa. No sé, me arrodillo. No, 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 arriba. Te pido por favor, perdón. Arriba, arriba, arriba. Rafa, me perdón. No sé, ¿cómo podemos hacer? Dame un beso y un abrazo. Todo, por Dios. Venga, pues. Ahí está. Un besito y un abrazo y un abrazo. Y acá estoy. La verdad que es el mejor cuñado del mundo. Sí, sí. Sí, claro, es el mejor marido del mundo. Sí, divino. Ay, Dios mío, Dios mío. Tengo mucha vergüenza, mucha vergüenza, un error comete cualquiera. No, nada, 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 ya está, nada, nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo que nada? Nada. Que, 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 que quiero mucho a mi cuñada. ¿Qué?